Los mostretes llegó este kit de Vitoria para tubles y trae tres cosas Trae el inserto, las pinzas para poner y el líquido, cómo funciona El inserto se pone dentro de la llanta y ayuda a que la llanta esté más segura dentro del rin y que asegure mucho mejor Además cuando pinchas te puede ayudar a llegar a la casa sin tener que inflar ni quitar la llanta Hasta 50 kilómetros o una velocidad de 20 kilómetros por hora, recomiendan ellos Y según la norma ISO pueden montar corredores hasta 125 kilos de peso Están las pinzas que están hechas de un plástico especial para prevenir daños en la llanta y ayudarla a montar y desmontar mucho más fácil Además trae estos clips que van a mantener separada la llanta del rin a la hora de que vayamos a desmontar la llanta A ser mucho más fácil la desmontada, las pinzas son esenciales para desmontar el inner liner Y por último el líquido sellante de Vitoria, trae el líquido necesario para usar en las llantas adentro Para que funcione bien el sistema y funcione hasta 1200 kilómetros Y recuerden esta vez